De cualquier cosa se inventa un arma blanca Hasta de cepillo de los dientes Lo saca a la puntita Lo saca, lo saca, lo saca y ya queda Filo, pues me apresa ¿Qué más muchachos? Bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a ver lo que es Una prisión antigua de San Roque O más conocida como La prisión Gabriel García Moreno Que les voy a dejar por aquí Dónde está ubicada Y cómo es el lugar Estos dos cabrones me quedaron viendo rarísimo Bueno, ya animo a Fresco Bueno, ahorita nos encontramos caminando Haciendo hacia el Kicentro Para ver unas Unas dos cervezas No hay ganas de tomar ahorita Son alrededor de las Nueve y media Y vamos a dar Pues no encontramos el alcohol No ha estado abiertos a Supermax Vamos a seguir con el viaje A mí me gusta que la gente me quede viendo raro Por tener así una cámara Es que aquí es súper incómodo Y aquí cogemos el ¿Qué es más curioso? Cogemos para el recreo y nos vamos directo al museo Nos encontramos en lo que es el pabellón de Eloy Alfano Un presidente destacado Aquí fue donde le mataron Y según los rumores En este mismo lugar Como ustedes pueden apreciar Según la historia Dicen que al man le dispararon aquí Luego cayó En esa pared Y le botaron Y luego ya Empezaron a llevar hasta el cerro Para quemarle Así es como vivían antes los reos aquí En condiciones Relativamente Estables Vamos a entrar En lo que es el pabellón B Desde aquí Se podía ver a los Reos Mediante toda esta estructura Este pabellón Es De los De los asesinos más brutales De De la historia del Ecuador Se siente una vibra Pero bien pesada Tenían también Lo que era Sus localcitos Se siente una vibra Bien pesada Bueno y este centro Dejó de funcionar A partir del 2014 Con el cambio De De internos A la tacunga Por lo que tenía Las condiciones Probables Y Y mafiosas Se podría considerar Bueno me encuentro ahorita En el pabellón Que era solamente Exclusivo Para los políticos Y Gente de poder En este país En estas celtas Tenían el lujo De Poner sus licores Sus teles Sus plasmas La forma En como viven Es Es interesante Con otros tipos De celdas Su forma De vivir Es Bueno esto Es Cómo vivía Lo que era Un Narcotraficante En el Ecuador O sea el lujo Que tenía Era Era tremendo Podía salir Cuando él quería Y como quería Se puede apreciar Los licores Su tele Y Sus cuadros Pero Aquí era donde Guardaban la droga El man Contaba que la historia De él Era que ponía aquí Un cuadro Y camuflaba Lo que era esto Que le ponía Como droga Aún han dejado Algunas cosas Como expedientes Esculibro Estos eran Los pabellones De los políticos O sea es Tremendo Un cuadro Un cuadro Un cuadro Bueno, por aquí es la celda del expresidente Lucia Gutiérrez. Esta es la celda del museo Gutiérrez. Tenía un harto... Tenía sus lojitos, por así decirlo. Era donde tenían las personas privadas de la libertad a sus hijos. Tratamos de hacerle lo más cómodo posible la forma de vivir. En esta parte, donde dice vota 2, vota 3, se hacía lo que eran las elecciones. Cada pabellón sacaba su grupito y es como elegir un presidente, por así decirlo. Otro dato curioso son estos como túneles. Aquí a la gente les ponían a bañar, pero por unas horas. Y ya cuando salían morados, con hipotermia, los ponían ahí a secarse. Aquí era lo que era antes lo que es la cocina. No hay algunas cosas que se conservan. No hay algunas cosas que se conservan. volver a vivir desde algunos, sea con historias tan alegres que te causen nostalgia con solo pensarlas o las típicas situaciones tristes que te provocan pedir perdón, en muchos casos por lo que tuve la oportunidad de conocer a Jaime, un grupo de chicos, Jaime es un exprisionero del penal García Moreno, cumple sus últimos 5 años con la libertad condicional, explicando sus anécdotas en toda la prisión de su historia, sin embargo ese no es su único hobby, se dedica también a la música, lo cual encontró pasión en su único hogar, cual lo llama cárcel en este lugar yo permaneci en 10 años en este lugar, Plata Cuba, 1 año, Uruguayas, 4 años, y ahora su nombre, 9 años he pasado en toda la prisión 15 años, de una certeza de 20 años, es así que tengo que 15 años, bueno, dirán, con toda esta historia que no les voy a comentar siempre lo digo, siempre lo digo porque no me olvido decir el delito que yo estaba aquí, el delito que yo estaba aquí, estaba aquí, es por la relación de una mujer que no, eso pasó en mi hogar, en mi hogar, en mi hogar, con mi hogar, con mi hogar, con chicas de mi viejas que hoy tiene, yo tiene 25 años, la mamá, hizo lo que, hizo pues no, bueno, mi hija de la vida siempre que yo digo, me gustaba la música, andaba con la ley por acá, más andaba con los amigos, No disfruté en su tiempo a mi esposa, que fue de mi esposa, a mis hijos, no disfruté porque nada más por acá. Y ya pues, pienso que la venganza esa que la señora tuvo, hizo esto, pero a pesar que sí hubo ese caso de violación, sí hubo. O sea, digamos, sí hubo penetración, ¿no? Que salió esa cosa de los ojos que salió acá. Pero hasta la fecha, ya mi hija tiene su edad, tiene 25 años, tiene dos niñas, y nunca la perdoné. No quiero volver a recordarle también a ella, y yo tampoco, pero en mi corazón. Ella sabe, ¿no? Y va a decirle, tal persona fue. Porque más o menos, mi hija Ramon Leones, la hija se llama la una, se llama la otra. Ella sabe, o sea, más o menos, piensa en tiempo en el cielo, ¿no? Bien, pero es así que es un amiguito que... O bueno, yo lo compro, como yo me fui a la casa, como después yo trabajaba fuera de la ciudad, casi ya no llegaba a la casa. Pero los novios de mi hija habían salido ya de la casa. Entonces, por ahí, ellos se ponen a pensar todas las ideas que tal persona puede ser. Se sospecha que, o sea, yo hago ahora, digo que puede ser uno porque este muchacho, me comentaron que se veía a Italia este joven pero mentira cuando yo seguí por el sitio donde yo vivía fui a trabajar en una parte donde me llamaba y ahí me dijeron que hay un coche, hay un coche, hay un coche y estoy a que se me estoy entrando entonces me dice pero este señor vivía aquí aquí vivía en la misma empresa claro que de lo que lejos la palabra decía que está en Italia y que me diga mi hija me diga va a venir un resentimiento en mi corazón una gente que estoy bien volver a darme la compañera en un caso la mano así yo vi ahí que la mano estaba yo estaba yo cargo de conciencia no no o sea a veces se me viene ese sentimiento a veces hasta hoy me viene ese sentimiento porque pasamos 15 años de mi vida en el sitio que yo estaba sano que no hice pero bueno y anda y así señora digo pero no dice ¿por qué no? y yo estaba con la muchacha cara y yo estaba con la muchacha en la mano me abracé y yo preparaba la cosa para eso entonces yo le pedí perdón a ella por la vida que le he dado a ella más no también perdón por lo que ella me exculcó le pedí perdón a mis hijos y a todos bien pasó el tiempo ahora después del tiempo ¿qué pasa? viene mi sueño mi ex me llevó mis puñadas mis puñadas a visitar ¿ustedes creen que viene que lo que yo he hecho? es una vida que no tiene 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 vamos en la vida solamente hay un amigo y ese amigo solamente ha sido Dios tú y la gente son las situaciones que aparentan ser un buen lo que por dentro son tú y la gente son las situaciones que aparentan ser un buen lo que por dentro son mientras pierdo no dinero de sonrías todos quieren ser amigos de verdad pero en cambio cuando yo caí en la cárcel tú y la gente me sufrieron mi triste pero en cambio cuando yo caí en la cárcel tú y la gente me sufrieron mi triste decir creer en ti es imposible no creas que en ti vuelva a confiar decir creer en ti es imposible no creas que en ti vuelva a confiar soy un pobre presidiario y no tiene ni tiempo de venir a visitar soy un pobre presidiario y no tiene ni tiempo de venir a visitar de que sirve creer en los amigos si por ellos con mi tu amor yo perdí de que sirve creer en los amigos si por ellos con mi tu amor yo perdí la mujer que dijo ser mi amada con el mejor amigo de la la mujer que dijo ser mi amada con el mejor amigo de la la mujer es imposible la mujer que dijo ser mi amada bueno muchachos ya acabamos de salir de la cárcel de Gabriel García Moreno una experiencia bacana dos dólares vale la entrada y es una colaboración para los señores que trabajan ahí aún me encuentro mi maldita cerveza pero ya me dio ganas de comer y nos dirigimos para el recreo así que vamos a darle bueno amiguitos ahorita me acabé de revisar los videos ya estaba editando y ese pito y me encuentro con que las partes del final no se han grabado o sea se me han borrado en pocas por así decir y si como que me encabrono un poco la idea pero le quiero terminar esta forma el video es mi primera vez loggeando haciendo este tipo de cosas y me empezó a gustar te cambia la forma de ver el mundo y bueno se han de preguntar porque tengo esas ojeras están hechas pedazos es por lo que estoy en semana de exámenes y si o sea literal estoy estudiando todo lo que no estudié en un semestre viva la vaganza dale like si odio los exámenes chau 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 chau